Beto Cuevas deleitó a sus fans con su música, su potente voz y su talento en la guitarra. Este viernes, en el auditorio del pabellón M de Monterrey, el ex vocalista del grupo La Ley, dio un concierto en el que presentó a sus fieles seguidores su nuevo material, Rosas en el Lodo. En su presentación también tocó hits emblemáticos de la banda que lo llevó la fama como hombre, animal y 1800 The Wall, temas que animaron al público. El chileno de 51 años vistió de negro, chamarra de piel y lentes oscuros que se quitó después de cuatro canciones, recibió múltiples halagos, como Guapo y Te Amo. Hubo lugares vacíos, y la mayoría del público estuvo integrado por mujeres. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!